¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 No podemos evitar que la piel se los enchine a recordar muy buenos momentos al lado de cada uno de ellos. Sabemos que cada uno hará desfondar un buen sendero, poniendo en alto el nombre de su querida escuela. A lo mejor será mucho más fácil recordar las llamadas de atención o a las muchas tareas con las que los atosigamos. Pero tengan por seguro que mucho de eso les ayudará en su vida futura y contribuirá a que nos mantengamos un poco en su memoria y otro tanto en su corazón. ¡Excelente sexta! ¡Fuerte el aplauso!